Es para el resultado, pero te pueden graficar un poco lo que es el partido. Puede ser el tercero, Jomer, Tabara, Tabara, ¡Golazo! ¡Espectacular! ¡Esportes Cristal! A los 27 minutos del primer tiempo, Tabara, con un sensacional tiro libre. Con el tercero para el Sporting Cristal. Esto es goleada temprano, te lo digo. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigo. Con la apuesta total, para ganar hay que creer, Cristal 3-0. Para el Sport Huancayo, golazo de Tabara. ¡Gol! ¡Gol! Y si Tabara te tiene que pedir un tiro libre, te lo va a pedir. En esa posición y con la forma como le parece.